Quiero invitarlos a que conozcan el Mineral de Pozos que recientemente, el pasado 16 de febrero, fue nombrado con la categoría de Pueblo Mágico, que es el 49 Pueblo Mágico de la República Mexicana. Pueblo Mágico de la República Mexicana Un gran saludo desde esta capital chichimeca, capital de la Sierra Gorda. Abra sus ojos y su imaginación a la gente, los lugares, las tradiciones y costumbres, las fiestas, la historia, el arte. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de mis amores. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de la República Mexicana. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de la República Mexicana. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de la República Mexicana. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de la República Mexicana. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de la República Mexicana. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de la República Mexicana. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de la República Mexicana. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de la República Mexicana. de buenos amigos. Nos encontramos en una de las plazas principales y significativas de esta gran ciudad. Una ciudad que fue fundada en 1552 por don Luis de Velasco y muchos hombres y mujeres que se preocuparon por una obra muy importante en la paz de los españoles con los chichimecas. Región Chichimeca, San Luis de la Paz, cabecera nacional de Misión Chichimeca. Es por eso que aún queremos conservar y rescatar los rasgos históricos, los rasgos culturales que merecen nuestra atención, que merecen nuestro conocimiento para toda nuestra gente que nos escucha, nos ve en la Unión Americana. Para todos ustedes, un gran saludo desde esta capital chichimeca, capital de la Sierra Gorda. Tenemos esta gran oportunidad de disfrutar de esta bella panorámica que nos permite observar obras arquitectónicas, imaginarnos épocas diversas en las que San Luis de la Paz va pasando precisamente por esas diversas etapas de desarrollo, de dificultades, pero que finalmente han sido de interés para todos sus habitantes. Se goza de conservar y mantener su sobrevivencia del único grupo chichimeca que existe actualmente en nuestra República Mexicana. Un 25 de agosto se firma el Tratado de Paz entre chichimecas y españoles. Es ese hecho trascendental e importante el darnos cuenta que su nombre, San Luis de la Paz, se origina precisamente a raíz de esa gran necesidad de ya no tener más agresiones, ya no más muertes y se acuerda de firmar ese tratado. Así es que, por esa razón, nuestro bello pueblo recibe ese nombre, por ese gran compromiso que se tuvo de mantener ya la paz en este lugar. Debo decirles que San Luis de la Paz fue fundado por una gran necesidad, la necesidad de obtener más seguridad en el trayecto de Zacatecas a la ciudad de México. Zacatecas que en 1446 inicia una gran labor importante para el desarrollo económico dentro de la minería que desarrolla nuestro país. En ese tiempo, la nueva España, desde luego, y que en este trayecto de Zacatecas a México se encuentra precisamente ubicado nuestro pueblo. Y la razón de encontrarse aquí en este lugar fue precisamente por la necesidad de brindar seguridad a todas aquellas diligencias, las riquezas, los grandes metales. Y así es que nuestros hombres indígenas, los chichimecas, pues ya se estaban asentando por la necesidad que se veía. Ya miraban gente ajena, gente extraña y que pues tenía que respetárseles. De tal manera, todos estos momentos y acontecimientos históricos que ha vivido nuestro pueblo es lo que queremos transmitir, compartir con toda nuestra gente, para que una vez que se conozcan estos grandes valores de donde se fue formando nuestro pueblo, sea motivo de orgullo, de satisfacción para cada uno de los ludovicenses. Está bien deliciosa. ¿Usta comida típica de misión de chichimecas la había probado usted antes? Sí, cuando estaba chiquita.